Música Suave burmullo que cual arrullo te gasta mi corazón Cuando en mi todo se deja escuchar de tu sonrisa el suave entorar Y hasta parece que todo fuese fruto de alucinación Cuando en tu voz cristalina la escada divina me vine a arrullar Si tu sonrisa prende a querida todo se olvida mi nena Tu reírme en ajena y me endulza la vida Hablas encanto trayendo amor y consuelo para las penas Y el tintineo de tu rima de cristal Si tu supieras que tu sonrisa es como la brisa marina La caricia llalada y de amor no se embriaga Linda ternura tienes el don que me fascina La cascada divina tu voz cristalina que llega hacia mi Suave burmullo que cual arrullo te gasta mi corazón Cuando en mi todo se deja escuchar de tu sonrisa el suave entorar Y hasta parece que todo fuese fruto de alucinación Cuando en tu voz cristalina la escada divina me vine a arrullar Si tu sonrisa prende a querida todo se olvida mi nena Tu reírme en ajena y me endulza la vida Hablas encanto trayendo amor y consuelo para las penas Y el tintineo de tu rima de cristal Si tu supieras que tu sonrisa es como la brisa marina La caricia llalada y de amor no se embriaga Linda ternura tienes el don que me fascina La cascada divina tu voz cristalina que llega hacia mi